¿Qué los de gestión para optimizar los procesos, para ser más eficientes? Pues de eso hablamos con nuestro experto, así que acompaña. Emprendedores en el Mundo Digital 419. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento. Nuestro apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, ¿cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, no es cierto, o un negocio que quiere lanzar un nuevo producto? Y a la larga, a través de experiencia, conocimiento, alianzas, inversión, en fin, tiempo, muchas cosas la consolida como un negocio que va creciendo sostenible en el tiempo. De eso se trata, ya saben, este video podcast que sacamos en formato de audio, no es cierto, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en formato de video en YouTube. Y también que estamos haciendo algunas retransmisiones de las entrevistas en Facebook Live. En todo caso, mil gracias. Un jueves más, no es cierto, jueves 30. Estamos finalizando el mes 30 de abril. Espero que, pues, este tema del confinamiento nos haya hecho que sigamos reinventándonos, buscando la manera de aprender nuevas formas de hacer negocios. De eso se trata, ¿no es cierto? Y, claro, antes de empezar, que tenemos un invitado muy especial el día de hoy, que vamos a hablar sobre modelos de gestión para mejorar la productividad en las empresas. Muy válido ahora ser más productivos. Ya saben, vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que, pues, se han conectado regularmente a través de webinars o que buscan capacitación gratuita en internet. Hay muchas opciones para ello, así que echan la dedicación. También recordarles, invitarles a que visiten la Academia de Cateman.com, el Netflix de los Emprendedores, en el cual vamos a poder ver, ustedes ya saben, cursos, capacitaciones, videotutoriales online grabados a través de una suscripción mensual. Pueden acceder a todo el contenido. Y cursos muy prácticos, basados desde un enfoque muy práctico, para que lo puedan ejecutar y aplicar en sus negocios. En todo caso, echarle un vistazo, que está estupendo. Y hoy vamos a empezar ya esta entrevista. Tengo el agrado de invitar a Ramiro Gavilanes. Hola, Ramiro. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Katia. Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Y, pues, bueno, nos habíamos contactado por LinkedIn y había visto un poco todos aquellos conocimientos que tú manejas. Y, entonces, era interesante que tú los compartas ahora con la audiencia. Por eso, te doy las gracias por este tiempo. Ahora, de tus propias manos, quisiera de tu propia boca saber quién es Ramiro Gavilanes y a qué te dedicas. Bueno, buenos días con todos. En efecto, soy Ramiro Gavilanes. Soy un ingeniero dedicado a la asesoría empresarial con temas relacionados con innovación, tecnología, calidad, procesos, proyectos, fundamentalmente. Ok. Y justamente por eso vamos a hablar ahora. El episodio trata de modelos de gestión, ¿no es cierto? Para optimizar. O sea, modelos de optimización, de gestión, que nos van a optimizar la productividad. Y, pues, bueno, ahí hemos revisado yo dentro de un documento que tú lo manejas muy bien, me imagino que ayudará a muchas empresas, es cuáles son estos modelos de gestión. Es mucha la información, pero vamos a hacerlo de forma muy general como para entender y que sea de pronto un abre bocas para que en futuras oportunidades puedas aportar o en más detalle cada uno de estos modelos. Pero, bueno, yo tengo registrado que tú tienes, por ejemplo, el tema de la productividad. Tienes varios modelos de gestión. Primero arranquemos con algo. ¿Qué es un modelo de gestión? Bueno, sí, Katia. Un modelo de gestión es un conjunto de herramientas, metodologías o métodos con técnicas que permiten justamente estructurar a una compañía de manera integrada para cumplir los objetivos empresariales. Fundamentalmente, el mejoramiento de la productividad y la optimización de costos. Por supuesto. Y ahora, si es que podemos hacer, hablando de eficiencia, ¿no es cierto que sería la eficiencia? Pues hacer lo mismo, pero utilizando menos recursos y a la larga, pues, bueno, no solo recursos monetarios, sino también recursos de tiempo, recursos humanos, que esto es importante. Ahora, ¿cuántos modelos de negocio podríamos, o las empresas podrían tomar a referencia para aplicar esta reducción de costos y aumentar la productividad? Sí, justamente la idea de estos modelos aplica a cualquier sector, porque se basan en gestión por procesos, en gestión por proyectos y en la gestión de calidad como un eje transversal. Eso permite justamente garantizar que todos los procesos empresariales se ejecuten de manera óptima y, por lo tanto, se disminuyan las pérdidas o se eviten lo que se conoce como costos de calidad. Ok, interesante. Bueno, tratemos de, para que la gente siempre pueda asimilarlo de manera práctica, ¿podríamos poner algún ejemplo de cómo aplicando estos modelos propuestos se puede justamente conseguir esta optimización? Claro que sí. A ver, lo que está ahora de moda el tema de nuestro amigo COVID-19. Justamente estos modelos nos permiten sobrevivir a esta crisis. Lo estamos aplicando en el desarrollo de planes de contingencia o lo que se conoce como gestión de la continuidad. ¿Qué está pasando aquí? Que si había un plan comercial, un plan operativo para este año, resultó que se disparó un riesgo. Entonces, en ese momento, el modelo actúa porque a este plan disparó una alerta que ocurrió una crisis, por lo tanto, pone a trabajar a sus procesos claves de la compañía, más la gestión por procesos, la gestión de proyectos, perdón, y se ponen a definir nuevos proyectos que permitan salir de la crisis. Muchas empresas están generando proyectos para entregar a domicilio. Pero este tema de la entrega a domicilio no depende únicamente de crear el portal o crear la cuenta de WhatsApp o cualquier otro número telefónico para entregar a domicilio. Detrás de esto hay toda una cadena que justamente aplica el modelo para que el producto llegue en buenas condiciones al cliente en el tiempo adecuado y que los costos de transporte, por ejemplo, sean los más idóneos. Claro, y ahí es cuando tú dices que hay una relación, por ejemplo, entre tecnología, por un lado, por otro lado, el proceso como tal, y por otro lado, cómo deben actuar las personas utilizando esta tecnología y estos procesos, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que estos modelos lo que ayudan es justamente a coordinar estos tres entes, ¿no es cierto? Que es uno el que yo veo acá, que cómo podríamos dar herramientas prácticas a las empresas para que justamente en este tema de que nadie estaba preparado para un evento así, lo puedan implementar y podamos implementar estos procesos. Algunos tips, algo que deberíamos tomar en cuenta antes de, o de prepararnos ante contingentes, como tú bien lo mencionaste con el tema del COVID. Sí, en efecto. A ver, una metodología rapidísima de unas charlas que he estado dictando para gestión de crisis es debemos crear una matriz conocida como la matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Nos debemos concentrar en las amenazas que muchas ya sabemos cómo están apareciendo, de hecho son de rebote, porque la amenaza principal fue el COVID, pero de rebote, ¿qué está pasando? Evidentemente bajaron las ventas y que hay ciertos servicios que no se pueden ejecutar. Entonces, debemos concentrarse en las amenazas y sobre eso trabajar en una identificación de todos los riesgos. Dentro de esos riesgos identificados hay que categorizar los que son más críticos y los que son menos críticos. Evidentemente algunas compañías van a decir, ah, este riesgo es muy alto y no puedo gestionarlo. Puede pasar, pero lo más grave que puede pasar es no hacer nada. Entonces, hay que identificar esos riesgos y sobre eso ponerse a trabajar en un plan que va a permitir de cierta manera y trabajando en equipo porque el modelo se basa en el poder que tiene el equipo, ¿sí? Y sobre eso definir diferentes alternativas para ir poco a poco ejecutando actividades para salir de la crisis. Claro, qué interesante el tema del FODAN. Esto se aplica en diferentes sectores. Analizarnos primeramente, hacer un diagnóstico de cómo está la situación actual de la empresa, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las fortalezas? ¿Qué contamos? ¿Con qué tecnología contamos? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Y en base a eso, algo muy interesante que has mencionado que sería el trabajo en equipo. Ahora, yo tengo identificado otros modelos de gestión aparte del de procesos que tú bien lo has mencionado, como es el de calidad y el de proyectos, ¿no es cierto? ¿En qué consisten estos otros modelos? A ver, justamente el modelo de gestión de calidad basa que toda la compañía fundamenta sus trabajos en un sistema de gestión de calidad. puede ser basado en la norma ISO 9001, que es la más conocida. Entonces, todos los procesos que se van ejecutando se enfocan en asegurar dos ejes fundamentales. La calidad en el producto y la calidad en los procesos que ejecutan, que se ejecutan para elaborar ese producto. Cuando esos dos procesos se regulan, se optimiza el costo, por un lado, porque bajan las facturas. Por otro lado, se optimiza la productividad, porque todos los procesos definidos en base al aseguramiento de calidad se ejecutan de manera adecuada. Y el otro modelo, el basado en proyectos, en cambio, estructura la organización en desarrollar dos tipos de proyectos. El desarrollo de proyectos que agregan valor o agregan ventas a la empresa como tal y el desarrollo de proyectos que permiten el mejoramiento de los procesos actuales. Por ejemplo, con el enfoque a proyectos, las compañías ahora deben desarrollar proyectos para el desarrollo de canales a domicilio, lo que mencionaba anteriormente. Claro. Entonces, cuando toman un proyecto para un nuevo canal de domicilio, van a tener en cuenta todos los componentes para que esta entrega a domicilio esté cubierta desde el origen hasta la entrega al cliente. Ok. En el mismo caso, en el modelo de gestión de calidad, en cambio, de satisfacción del cliente. Me explico. Que la entrega del producto al cliente final debe garantizar que el cliente esté satisfecho. Por lo tanto, debe considerar, por ejemplo, costos de envío, cómo entregar el producto, la calidad en que está embalado. O sea, todo se basa en que cumpla los requisitos de inicio a fin. Ok. Y en este tema que es súper interesante, por un lado, el tema de la gestión de la calidad enfocada a justamente que el cliente esté completamente satisfecho. Y claro, habrán ahí medidas para validar esto. Y por otro lado, la gestión de proyectos debe ver todo el proceso desde que se arranca con una nueva iniciativa. Porque, claro, no es para los negocios, a veces muchos piensan que sí, bueno, vamos a comenzar a lanzar o hacer procesos de entrega a domicilio, como que fuera tan fácil solo decirlo. Cuando en realidad se debe ver muchos factores, dentro de ellos el tecnológico, los procesos, y si es que la gente está realmente capacitada a manejarlos. ¿Podemos unir estos tres modelos o hacer una amalgama entre uno y el otro? ¿Esto se lo puede manejar así? ¿O necesariamente hay que aplicar estos modelos de manera diferenciada? Muy buena pregunta, Katia. A ver, la idea de estos modelos es que considere los componentes de su tecnología, de los procesos y de las personas. Porque mira, ¿qué está pasando por dar un ejemplo? Estamos hablando de teletrabajo, sí, pero no todas las personas tenían las condiciones adecuadas para teletrabajar. Claro. Unas se han adaptado y otras no. Por lo tanto, dependiendo de estos tres componentes, tecnología, procesos, y las personas, se puede elegir uno u otro modelo. Esa es la idea. Estos modelos son netamente dinámicos. Si no están escritos en piedra y son, y son, y están continuamente retroalimentándose de la información entre los procesos. Ah, qué interesante. Ahora, en base a tu experiencia, ¿cuáles son las empresas o qué deberían hacer como primeros pasos las empresas que de pronto no tuvieron este contingente, no tenían idea de hacer esto, de implementar estos modelos? ¿Qué deberían hacer? ¿Por dónde deben arrancar para comenzar a implementar estos modelos? Perfecto. Una aclaración inicialmente. En algunas compañías, el servicio a domicilio se venía constituyendo ya desde hace años un componente importante que aportaba a la venta. En las condiciones actuales, ahora el servicio a domicilio es el único que aporta a la venta. En algunas ha sido el 1%, el 2%, pero en otras empresas que hemos hecho proyectos de servicio a domicilio han llegado a representar hasta el 30% de la venta. Ahora, como bien mencionaste anteriormente, no se trata de que ahora voy a vender domicilio. No, hay que definir varios esquemas para entrar en esta nueva realidad como se está mencionando. Por lo tanto, yo pido o recomiendo es que se definan proyectos a mediano plazo o a mediano plazo que permitan definir específicamente qué productos. Si tenían una gama de 20, 30 mil productos, no, no lo pueden vender. Así tiene que identificar los más críticos, los que más rotan. O sea, definir bien cuál es el enfoque y en base a eso trabajar en un proyecto para definir un canal de domicilio. Ok, interesante, ¿no? ¿Cierto? Entonces, no es solo de decir, bueno, tengo las redes sociales o tengo por ahí la plataforma y comienzo a lanzar, sino hacerlo de manera inteligente, validando cuál es el producto o servicio que tiene mayor impacto y sobre ese enfocar, E incluso en estos procesos que me imagino que todos tenemos prueba y error, ir mejorando y una vez que ya está optimizado o mejorado ese proceso y ya lo tenemos pulido, que siempre habrá cosas por mejorar, pues ahí podríamos pensar en ir incorporando nuevos productos o nuevas líneas de la empresa para irlos adjuntando en estos nuevos modelos, ¿no es cierto? Sí, justamente la idea es de que no hay que invertir mucho tiempo en planificar, hay que pasar a la acción porque los planes no están escritos en piedra, por eso decía que hay que hacer un plan concreto, un proyecto específico, puntual, con uno, dos, tres, cinco, los productos de estrella, diez, qué sé yo, y sobreformar y generar pilotos, eso se llama las metodologías ágiles, seis meses hasta hacer el proyecto, no, hacerlo lo más rápido posible, qué sé yo, en un mes, en quince días y empezar a generar pilotos y sobre eso ir ajustando, este modelo justamente, estos modelos justamente permiten ir reajustando las piezas en el camino, en caso de que algo haya que ajustar. Valioso y con eso nos quedamos que deberíamos lanzar, entrarnos a la acción con modelos ágiles utilizando primero un diagnóstico, revisando qué es lo que podríamos hacer, pues no ir a la loca y comenzar a trabajar. Es cuestión de innovarse ahora en esta época, aplicar estos modelos de gestión que bien, gracias Ramiro, nos has compartido y pues bueno, ya estamos por el tema del tiempo, siempre nos come vivos. Ahora quisiera que por favor nos digas, va a haber mucha gente que quiera de pronto contactarse, ¿dónde nos podemos contactar contigo Ramiro? Sí, Katia, muchas gracias. Bueno, yo tengo mi cuenta de LinkedIn, es Ramiro Gavilanes o mi celular el 09690-6211 o en las redes me pueden encontrar como Ramiro Gavilanes, con mucho gusto a la orden. Gracias. Perfecto, con todo gusto, muchas gracias a ti más bien, mi querido Ramiro, me haces el favor, mándame todos los enlaces que quieres que has junto, esto va a quedar en las notas del programa para quien de pronto no avanzó a escuchar y ya saben, también mil gracias por escuchar, ya saben, el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, también en formato de video en YouTube y hoy también comenzamos desde esta semana a hacer retransmisiones de estas valiosas entrevistas que gusta mucho a nuestra audiencia desde Facebook a las 6 de la tarde. En todo caso, nuevamente mil gracias mi querido Mauricio y nos vemos y, perdón, Ramiro, y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana terminando la semana con un episodio de Equilibrio Emprendedor. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.